Desde la vela Italia y con una voz inconfundible de la música romántica, se presenta ante el jurado de Yo Soy, toda la poesía de Eros Ramazotti. Yo soy Eros Ramazotti. Memo, qué sorpresa. Memo, ¿cómo qué? No, Guillermo. Guillermo, pero Memo para los amigos. Sí, de todas maneras. Pero hoy día Memo no está aquí, hoy día es Guillermo que viene a jugar el juego de Yo Soy. ¿Cómo se te ocurrió venir al programa e imitar a...? Yo hice otra imitación en otro programa alguna vez y me pareció entretenido, mi mujer me animó también a hacerlo. Yo jamás he imitado seriamente a Eros Ramazotti, pero sí lo hago constantemente en mi show humorísticamente. Entonces decidí hacerlo como corresponde. Memo, gusto de saludarte. ¿Por qué no hacemos la mosca con todos cambiando la voz? Sí, que lo haga. Mira, mira, el aplauso. Bueno, he sido súper criticado por seguir cantando la mosca todavía. Pero aquí te lo estamos pidiendo nosotros. Bueno, si Eros Ramazotti hubiera cantado la mosca, hubiera dicho... Hay una mosca que se cayó a la sopa, se puede ahogar. Hagamos Rafael. Rafael. Bueno, Rafael diría... Hay una mosca que se cayó a la sopa, y no sabe nadar porque se ahogar. Muy bien. Mira, Memo. Memo, sigue trabajando como humorista. ¿En qué estás haciendo hoy? ¿A qué te dedicas? Voy a morir en los escenarios, ¿sí o no? Si no muero arriba de un escenario, siempre digo yo voy a morir dentro de una cocina porque son las dos pasiones que tengo. Deja tomarme la libertad de decirte, te felicito, compadre, porque un artista reconocido como tú que se dé la instancia de ir a un casting. ¿Cachai? Que es lo que los actores hacemos constantemente, seguir yendo a casting. Así que es un acto de nobleza y humildad, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien. Un aplauso grande para ti, Memo. El escenario es tuyo. Eros Ramazotti. Yo soy Eros Ramazotti. Si bastas en un par de canciones Para que desde el cielo Los oyeran Y vos amores Que una noche se fue Puede pasar Puede pasar Hasta el desierto Se puede llenar Con el agua del mar Si bastas en dos simples canciones Para echar una mano Se podrían hallar mil razones Para ser más humanos Puede ocurrir Puede ocurrir Hasta los muros Que nunca pensamos Se pueden abrir Medicados para los que salen Abandonados Medicados para los que salen Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicados para los que salen Dedicados para los que salen Abandonados Dedicados para los que salen Abandonados Sumidos en un sueño muy profundo Más fuera Que dentro de este mundo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esta inyección de cariño, de amor, con este aplauso te va a revitalizar y creo que tienes una carrera prolongada de más de 20 años. Los momentos cambian, los tiempos cambian y reinventarse es una oportunidad. Hoy el aplauso es como cantante, pero creo que tu carrera de humorista va a seguir adelante. Gracias por venir a Yo Soy, tú eres Eros Ramos. Bonito, ¿eh? Bonito, el cariño. Emocionante. Sí, emocionante. El cariño, compadre, la gente, el aplauso es bello. ¿Estás emocionado? Sí. Sí. ¿Por qué estás tan emocionado? O sea, agobio por el aplauso, pero... Sí, a ver, uno se emociona un poco porque esto es un, como dice Antonio, es un juego diferente. Yo no estudié lo suficiente a Eros como para tratar de imitarlo y hacerlo de la mejor manera. Cuando lo probé en algunas partes con gente que conozco, me decían, sí, mi señora, que es la que más me anima, siempre me dice, no, ponele más, ponele más punta. Entonces, bueno, uno intenta ser un poco consecuente con lo que está haciendo. Sobre eso mismo... Si a la gente le guste, bueno, a uno le dice, puede ser que lo esté haciendo bien. Pero más allá de la crítica de Eros que te puedo hacer, compadre, que está, está Eros Ramazotti, está de afinadito, más allá de las cosas que te puedo decir, yo encuentro muy notable la reinvención. Me encuentro muy notable resetearse, empezar de cero y hacer una cosa completamente distinta y jugar. Hay que atreverse la vida. Sí. Uno adentro tiene la respuesta. Hay alguien dentro de uno que lo sabe todo y hay que hacerle caso a esa persona. Perfecto. Bien, compadre. Hazlo un poco más nasal y lo que te dice tu señora, juégalo un poco más. Memo, boom, que para mí sí eres Eros Ramazotti. Bienvenido. Memo, nos tienes acostumbrados a las risas. Y hoy nos emocionaste. A mí particularmente porque, primero que todo, te encuentro tremendamente valiente, tremendamente humilde y la humildad es la de los grandes. Te felicito. Creo que en este escenario realmente demostraste que no solo eres un buen humorista, un buen profesional, sino que tienes la capacidad de imitar seriamente a un artista y lo haces muy bien. Me fijé que además vocalmente me diste sumamente bien el vibrato prudente, la pastosidad de la voz de Ramazotti. Es verdad que a lo mejor hay que darle un poquito más de nasalidad, pero para eso se está también para aprender siempre. La academia te da la bienvenida. Te felicito una vez más. Me da gusto verte. Y sí eres Eros. Vemos, querido. Nos dimos el abrazo que habíamos prometido. Sí. Funcionó. Funcionó. Estábamos hablando acá con la Pau. Corrísme si estoy equivocado, pero tengo la sensación de que es una presentación muy simbólica para ti. Sí. Yo creo que ahí tú le trataste de dejar el perfil cuando decías, vengo a jugar. Yo creo que acá vienes por algo más, tengo la sensación, insisto, y que recibir un aplauso de pie por parte del público después de jornadas difíciles en lo relacionado a la comedia, como decía Antonio, está difícil el mundo del humor. Tuviste algunas complicaciones en una presentación. Eso es como para el autoestima, una inyección fuerte, ¿no? ¿Cómo lo sentiste tú? No, bien, sí. Me emociono porque que la gente se pare o que el jurado hable también de un artista. Antonio Danovis, por ejemplo, que me presentó un par de veces en el Festival de Viña cuando yo estuve. Lógicamente es una inyección, como tú dices. Me gusta poder hacer algo nuevo. Puede que alguien me critique de repente algo y digo, pero tú, no es lo tuyo. Pero yo quiero intentarlo, yo quiero hacerlo. Y lógicamente esto es nacer otra vez con otro tipo de cosas. Me gusta probar cosas nuevas siempre. Qué bonito. Me encanta que haya pasado esto porque tuve la oportunidad de entrevistarlo en otro programa de los que yo hacía, que ya lamentablemente no continúa. Y ahí en esos programas ustedes me mostraban lo que ha sido situación familiar, que ha sido compleja desde el punto de vista de la salud de Pavo. Entonces, estos son inyecciones, yo creo, de ánimo y de energía importante. Espero que las vivan así, de esa manera. Y bienvenido al no sol. Muchas gracias, señor. Que les vaya excelente. Gracias, chiquillos. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Nos vemos en la próxima. Chao.